Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, si no me conocen, mi nombre es Juliana, soy mamá de gemelas, se llaman Faith y Grace. Y en este video les voy a hablar de un tema que me preguntan muchísimo en mis videos y es la alimentación de los bebés. Primero quiero aclararles que no soy experta en el tema, pero siempre me baso en los consejos que me da el pediatra de las niñas para todo lo que hago con ellas. Así que en este video les voy a contar mi experiencia con la alimentación de las niñas. Ellas ahorita tienen un año, lo acaban de cumplir y les voy a contar cómo fue todo su proceso, ya que ustedes han visto en los videos que ellas comen de todo y comen muy bien. Entonces me preguntan mucho cómo hice para que comieran, cómo fue el proceso, porque hay muchas mamitas que tal vez sus bebés no están comiendo muy bien o que no les reciben comida. Entonces yo les voy a compartir mi experiencia y algunos tips que me han servido a mí que espero que les sirva mucho a ustedes. Así que continúen con el video. Bueno, ahorita las niñas están durmiendo, están en sus siestas y las tengo en su cuarto, pero aquí tengo el monitor para poder escucharlas y eso. Así que si escuchan ese ruido, es el monitor. Y bueno, tomé algunas notas para irles diciendo todo como en orden. Y bueno, mi experiencia de alimentación con las bebés. La alimentación complementaria se recomienda empezarla desde los seis meses. Muchas mamás empiezan antes, muchas después, pero como les dije, yo siempre sigo los consejos del pediatra y él me recomendó empezar a los seis meses. Yo les di leche materna por siete meses. Al final yo les estaba complementando con fórmula y luego ya tomaron solo fórmula hasta el año. Bueno, aún siguen tomándolo, ahorita estamos en el proceso de empezar a cambiar la leche de vaca que ya más adelante les comento de ese tema. Y bueno, a los seis meses ya empecé con su alimentación complementaria. Así que esto lleva diferentes etapas. La primera son las papillas de un solo alimento. Entonces, lo que me recomendó a mi pediatra es que hiciera una prueba de tres días con cada alimento. Por ejemplo, si empezaba con la papilla de zanahoria. Entonces, la zanahoria se la daba por tres días, una sola vez al día. Entonces yo se las daba en la hora del almuerzo, más o menos como a las tres, cuatro de la tarde, que es la hora que ya se almuerzan, les hacía una papilla de zanahoria. Que si quieren ver cómo hacía todas las papillas de los seis meses, tengo un video que les voy a dejar en la descripción de este video para que lo vean. Ahí les muestro diferentes ideas que hacía para sus comidas. Pero como les decía, si digamos les daba zanahoria, esa misma papilla se la preparaba tres días seguidos. Y esto se hace para darnos cuenta si este alimento le genera algún tipo de alergia, algún tipo de reacción al bebé. Porque si le damos diferentes alimentos, digamos hoy le doy zanahoria, mañana le doy brócoli y pasado mañana le doy manzana. Y le da una alergia al bebé, entonces va a ser difícil saber qué alimento fue el que le causó esa alergia. Pero si se lo damos por tres días y llegan a tener alguna alergia, vamos a saber qué alimento fue. Entonces por eso recomiendan la regla de los tres días. Esto hice por un mes y medio. Solamente les daba una vez al día una papilla más o menos así de grandecita, que era vegetales y frutas sin nada de sal, sin agregarles absolutamente nada, solamente el vegetal. Se lo servía al vapor y lo hacía a papilla. Se lo daba una vez al día por un mes y medio. Así probé con cada alimento los tres días que les comenté y no tuvieron reacción a nada. A los siete meses y medio más o menos empecé con la segunda etapa. Y esto consiste en poder combinarles alimentos. Entonces ya que ustedes vieron de que ningún alimento le causó ninguna alergia, ninguna reacción ni nada, se los pueden empezar a combinar. Entonces, por ejemplo, le pueden dar manzana con papaya y lo pueden mezclar. Cuando ya se dieron cuenta que no les da ninguna alergia, lo pueden mezclar en una misma papilla. A los siete meses y medio empecé a darles dos veces al día. Entonces les daba a la hora del desayuno y a la hora de la tarde. En la mañana siempre les daba fruta porque, no sé, creo que a nadie le gusta desayunar con vegetales. Entonces siempre les empezaba con fruta. Entonces, por ejemplo, les hacía una papilla de pera o una papilla de banano con papaya. Y luego al almuerzo les daba algún vegetal. Entonces brócoli con alberjas o cualquier vegetal que le guste a su bebé lo combinan en el almuerzo. Bueno, y el pediatra de las niñas me recomendó no empezar a darles carnes hasta los nueve o diez meses. Así que más o menos a los nueve meses y medio empecé a agregar la carne en sus comidas. Al comienzo todo se los licuaba en las papillas mientras ellas aprendían a comer. Y algunos tips que tengo para ustedes si su bebé tal vez no les recibe mucho la comida o cómo simplemente hacer que tu bebé coma mejor. Mi primer tip es darles cuando tienen hambre. Entonces, para mí es supremamente importante la rutina con los bebés en todo sentido. En su hora del juego, a la hora de dormir, a la hora de las comidas. Si ustedes tienen una rutina con sus bebés, todo va a ser muchísimo más fácil para ustedes porque van a saber cuándo tienen hambre, cuándo tienen sueño, cuándo están cansados y así pueden distinguir todo y no que todo es hambre o que todo es sueño. Entonces esto es muy importante. Entonces si ustedes saben que a cierta hora, por ejemplo, las niñas desayunan a las diez de la mañana, entre nueve y media y diez de la mañana. Entonces yo sé que a esa hora ellas comen. Pero si su bebé es más chiquito, entonces ustedes saben, digamos que a las seis de la mañana se toman un tetero y que cada tres horas toman tetero. Entonces si ya van a empezar a agregar las papillas, digamos que a las tres de la tarde es la hora que almuerzan o la hora que se toman su biberón o su leche. A esa hora es el momento perfecto para ofrecerles la papilla. Como les dije antes, antes de que le den la leche. Entonces cuando ya le dieron la oportunidad de que pruebe la papilla, no se la tiene que terminar toda. Nunca es bueno obligar al bebé a que coma. Si no quiere más y ya intentaron varias veces, está bien. Simplemente retiran la papilla y le dan el biberón. Lo importante es que lo prueben. Mi segundo tip es no dejar que coman antes. Esto es algo que todavía lo hago y es cuando ellas se despiertan y tienen hambre, simplemente trato de entretenerlas con alguna otra cosa mientras les preparo el desayuno, pero nunca les doy nada antes porque eso daña el desayuno y ya no van a querer comer, se van a llenar. Entonces van a ser un poquito repetitiva en esto, pero no le den la leche antes de la papilla. Y si su bebé es más grande, no le den una galleta o un snack o nada antes de su desayuno, su almuerzo o su cena porque lo más probable es que no se vayan a comer todo. Mi siguiente tip es darles a comer del plato de ustedes. A los bebés les encanta hacer lo que los papás hacemos. Entonces, las niñas a veces no quieren de su plato, de su comida, pero si me ven a mí comiéndolo, entonces sí quieren. Y si es de mi plato, sí lo quieren. Entonces lo que pueden hacer es, digamos, si ustedes tienen unas fresas o unas uvas que se están comiendo, pueden ofrecerles del plato de ustedes a ellos para que se den cuenta de que sí les guste y se animen a probarlo. Mi siguiente tip es que traten diferentes presentaciones a las comidas. Por ejemplo, cuando nosotros nos muestran un plato que se ve muy bonito y que se ve todo muy rico, nos da más ánimo de comerlo y como que se nos antoja más. Pero si es algo que se ve como feo y que tiene mala presentación, no lo vamos a querer comer. Entonces traten de que las comidas que le dan a sus bebés se vean bien, se vean ricas y ello les va a llamar más la atención comérselo. Y también, si de una manera no les gustó, intenten otra. Por ejemplo, cuando les empiecen a dar huevos. Si no les gustaron batidos, traten darles el huevo tibio, traten de darles diferentes presentaciones de una comida. Y no que simplemente a la primera si no les gustó, entonces ya no se lo vuelven a dar. Sino que traten de hacerlos de diferentes maneras que tal vez en alguna de esas maneras les puede gustar a sus bebés. Por ejemplo, yo. A mí no me gustan los vegetales cuando están cocinados, cuando están como ya suaves. Digamos, si es un guiso de vegetales o algo así, no me gusta para nada. Pero me gustan en la ensalada cuando están crudos y como que están duros los vegetales. Entonces así sí me gustan. Es el mismo vegetal pero en diferentes presentaciones. Entonces eso mismo pasa con nuestros bebés. Puede que la primera presentación que le dimos no le gustó, pero si intentamos otra puede que le guste. Otro tip para cuando los bebés ya están un poquito más grandes es dejar que coman solos. A los bebés y a los niños les encanta ser independientes y creerse en adultos. Entonces si tú permites que tu bebé solito coma, mire las diferentes texturas, que lo agarre con su manita y que lo mire y que lo pruebe, tal vez va a motivar más a tu bebé a que coma. A que sí, simplemente con la cuchara le estás dando y le estás dando. Este tip es buenísimo. A ellas les fascina comer solas y tal vez cuando yo les voy a ayudar o les doy algo no les gusta mucho y no les llama mucho la atención porque a ellas les gusta sentir la comida antes de comérsela y lo disfrutan muchísimo. Entonces este tip te lo recomiendo siempre, siempre, siempre estando junto a él y nunca dejándolo solo ni un solo segundo ya que saben que cualquier cosa como que los puede atorar y eso. Entonces sí es muy importante que estemos en frente de ellos así ellos estén comiendo solitos. Mi siguiente tip es que tenemos que saber que cuando comes solos se van a emporcar y van a hacer reguero y van a hacer desorden y tal vez se van a manchar la ropa. Pero está bien, así son los bebés, así son los niños se van a emporcar mientras tú les enseñas a comer con los cubiertos, a limpiarse en la boquita con la servilleta y todo esto lo van aprendiendo a medida del tiempo pero pues mientras son bebés y están aprendiendo a comer va a ser un desastre. Entonces tenemos que aceptarlo y dejar que ellos disfruten su comida y después limpiarlo. Mi siguiente tip es tratar de que todo sea lo más natural posible, sobre todo las carnes, que sean libres de hormonas, lo mismo las frutas, los huevos también, que sean orgánicos y tratar de que todo sea lo más natural posible pues porque es un bebé. Para su organismo todo es absolutamente nuevo y queremos que su alimentación sea lo mejor posible. También a la hora de condimentar siempre tratemos de que todo sea natural. Podemos utilizar ajo, que el ajo es excelente y le da un sabor muy rico a las comidas, si no le ponemos mucho, todo con moderación. La sal, por ejemplo, ahorita que ya tienen un año ya les puedo poner sal, pero siempre tratar de no excedernos en la sal, que sea simplemente ese toquecito para que les dé un poquito más de sabor, pero nunca excedernos en ningún condimento. Bueno y cuando tu bebé ya ha probado todas estas papillas súper ricas que tú le has dado, es momento de empezar a mostrarle la comida en otra presentación. Entonces vamos a empezar a darles pedacitos para que ellos aprendan a masticar y a pasarlo sin atorarse. Entonces un excelente alimento para empezar con esto es el brócoli, porque el brócoli es súper fácil de que los bebés lo muerdan y no se van a atorar. Así que simplemente lo cocinas al vapor y del tallito lo dejas un poquito largo de manera que el bebé lo pueda agarrar de ahí y morderlo. Y este vegetal es súper súper bueno para empezar con esto. También le puedes dar zanahoria o sweet potato camote y esto lo vas a hacer cortándolo en pedacitos largos, más o menos como tu dedo y tiene que ser un poquito ancho, entonces más o menos como las papas a la francesa tienen que quedar. Y esto se hace así para que el bebé lo pueda agarrar y morderlo. Todo esto lo tienes que cocinar al vapor para que el vegetal se ablande, porque si se lo das duro entonces esto sí puede causar que se atore. Entonces todo se le cocina al vapor para que quede súper blandito y a ellos les quede muy fácil masticarlo aunque no tengan dientecitos todavía. Yo sé que al comienzo a uno le da muchísimo susto de que el bebé se atore, de que se le vaya a pasar, pero poco a poco ellos van aprendiendo a masticar y a entender que no se lo pueden pasar entero. Y como les dije, siempre tienen que estar enfrente de ellos atentos a que no se vayan a meter todo el pedazo, que se vayan a atorar. También un alimento que es súper bueno para que los bebés empiecen a aprender a masticar y agarrarlo con sus deditos son unos snacks. Estos que están aquí, que son como unas pepitas, que se les facilita a ellos mucho agarrarla y comérselo y es especialmente para bebés, entonces se les disuelve en la boca. También venden diferentes galletitas y cosas para bebés que le pueden enseñar a aprender a aprender a masticar y comer solitos. A medida que tú ves que tu bebé ya está aprendiendo a comer, que ya se lo come todo mucho más fácil, que lo mastica muy bien y que se lo pasa y todo, entonces puedes empezar a darle sus comidas ya sólidas. Si le hacías una sopa y se lo licuas todo hasta que le quedara una crema, entonces puedes intentar empezar a darle todo en pedacitos muy chiquiticos, digamos la carne, se la puedes empezar a dar muy muy chiquitica, con el arroz y los vegetales o lo que sea que le estés dando de almuerzo y ellos poquito a poquito van a ir aprendiendo a comerlo todo ya en pedazos y no todo licuado. Todo es un proceso, simplemente ir viendo cómo avanza tu bebé, cuándo está listo para empezar a darle pedacitos de comida, cuándo está listo para ya darle la carne en pedacitos y simplemente es ir yendo al ritmo de tu bebé. Recuerda que no todos los bebés son iguales y que cada uno a su propio ritmo. Entonces, tranquila si tu bebé no está listo para comer a pedacitos o tal vez no mastica muy bien, simplemente dale tiempo pero nunca te rindas. Esto es otro tip que tengo y es que para el proceso de la alimentación necesitamos muchísima persistencia y paciencia. Entonces, si un día no nos funcionó y no nos recibió nada y el bebé no quiere saber nada de la comida sino solamente su leche, está bien, dale unos dos días y vuelve a intentarlo. No porque no le gustó la primera vez o porque no le está gustando, no vayas a dejar de hacerlo. Simplemente dale unos días y vuelves a intentarlo, tal vez otro alimento, otro vegetal, otra fruta y así poco a poco el bebé se va a ir familiarizando con los alimentos y va a querer comer más. Y bueno, a medida que vamos empezando la alimentación complementaria vamos poco a poco reduciendo la cantidad de leche. Acuérdense que el primer año del bebé toda su alimentación es de la leche materna o de la fórmula y por eso se llama alimentación complementaria porque simplemente agrega nutrientes que la leche a medida que el bebé va creciendo tal vez va perdiendo y no le puede dar al bebé. Entonces, los alimentos se lo dan, pero nunca podemos dejar de darle su leche materna o su fórmula hasta que cumplen el año, pero sí podemos ir reduciendo la cantidad que le damos. Entonces, poco a poco, a medida que el bebé va comiendo más, va a ir dejando la leche. Entonces, ahorita las bebés ya pueden dejar de tomar la fórmula, pero es un proceso. Entonces, hace dos días tuvimos cita al pediatra y él me explicó cómo debo hacerlo. Entonces, yo quería, darles leche de almendras o leche de soya, pero él me explicó que la leche de vaca es necesaria en los bebés hasta los dos años. Y Feds acaba de despertar de su siesta, así que la bajé porque Grace sigue durmiendo. Aquí la tengo. Pero como les decía, la leche de vaca es muy importante para el desarrollo del cerebro y de los huesos del bebé. Así que es recomendable en los primeros dos años darle leche de vaca, a menos de que tu bebé sea alérgico a la leche de vaca, entonces sí tendrá que tomar otro tipo de leche. Y el proceso para darles la leche de vaca en vez de la fórmula es írsela dando poco a poco en el tetero. Entonces, ellos ahorita toman ocho onzas de leche antes de acostarse y para su siesta. Entonces, lo que estoy haciendo es darle dos onzas de leche de vaca y luego agregarle las seis onzas de fórmula, todo mezclado. ¿Sí? Y cada semana le voy a ir agregando dos onzas más de la leche de vaca hasta que ya le quede el tetero solo de ocho onzas. Así que eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, que les sirva. Pueden intentar muchísimas recetas, en mi canal tengo algunos videos de recetas que se los voy a dejar en la descripción del video y pronto voy a estar subiendo más videos de recetas para bebés que tienen un año porque ya pueden comer muchísimas más cosas. No olviden suscribirse y darle un thumbs up. Nos vemos en el próximo video. Bye. Adiós. ¿No? Bye. 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 Bye.